¡Fuebla, Fuebla, Fuebla, Fuebla! ¡Fuebla, Fuebla, Fuebla, Fuebla! ¡Gracias! ¿O es Damián? ¡Venga, Jackie! ¿Mayo? ¿Codríguez? ¡Dama, Jackie! Mamá, ¿qué te va a grabar? Fíjate en tu tuñela si eras dos o Damián. En teoría, eras dos. Siento las llamas. Estaban las llamas que se estábamos con el chárez. ¡Vamos, ¿Cómo? ¡Vamos, Jackie! ¡Gracias en tu chárez! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Gracias en tu chárez! ¡Aplausos, Jackie! Otra vez. 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 Gracias.